Siempre tengo calor desde temprano, estamos amaneciendo con 20 grados, ya sea mediodía, tenemos hasta 37, 38 grados, pero la sensación térmica es incluso mayor. Ayer alcanzamos 37 grados en el termómetro, no fuimos de las ciudades más calurosas de México, pero créame que esto de todas maneras nos hace estar al pendiente. Hay que mantenerse bien hidratado, sobre todo también beber muchas bebidas con electrolitos porque nos descompensamos. Mientras tanto, ¿qué está pasando para esta jornada? Pues bueno, tenemos condiciones parcialmente nubladas en este momento, 20 grados en el termómetro, hasta 29 grados ya hacia las 3 de la tarde, pero el termómetro máximo lo estamos alcanzando entre las 5 o 6 de la tarde cuando tenemos hasta 37 grados en el termómetro para esta jornada. La humedad es baja y esto hace que la sensación térmica hacia mediodía sea incluso mayor. Recuerde que esas temperaturas se pronostican a la sombra y al sol se sienten muchísimo más, puede estar aumentando hasta 10 grados y ahora sí es momento de que cuando se vaya a subir a su carro lo ventile antes de subirlo, especialmente luego cuando lo traemos chiquitines, hay que ventilarlo para que no entren directamente al calor. Mientras tanto, también le decía la humedad en el 16%, tenemos viento ligero y esa sigue siendo la nota meteorológica, viento que está en los 6 kilómetros por hora, pero para esta jornada vamos a tener tolvaneras ligeras hacia la zona oriente de la ciudad de Torreón, hacia el norte de la ciudad de Torreón, pero para el resto de la comarca lagunera solamente viento ligero. ¿Cuándo regresan las tolvaneras generalizadas? Para el día jueves. Mañana nuevamente tenemos viento en calma que se va a estar sintiendo. Mientras tanto, también, ¿qué va a pasar para los siguientes tres días? Ya le decía, para mañana tenemos mínimas de 18, máximas de 33. El viento se mantiene ligero, no necesariamente tolvaneras. Para el día jueves tenemos hasta 30 grados a la máxima, 16 grados a la mínima. Tenemos ya, ahora sí, tolvaneras generalizadas que se van a estar sintiendo desde muy temprano. Y tenemos también el día viernes 29 grados a la máxima, 13 grados a la mínima. Viento ligero, no necesariamente tolvaneras. Se lo habíamos dicho, esta semana es de tolvaneras. En algunos sectores de la ciudad donde está más despejado se siente un poquito más y se siente también más la tolvanera hacia las 5 de la tarde, que es cuando estamos alcanzando el valor máximo. Ya los días son más largos, tenemos máximas que se van a alzar hasta los 33 grados en esta jornada. Para Torreón tenemos 31 grados. Por ahí para Francisco Madero y San Pedro tenemos condiciones parcialmente nubladas, pero le decía, aquí se siente un poquito más el viento con 33 grados a la máxima. En la imagen de satélite, el calor continúa. No descansamos de estas altas temperaturas. Tenemos un sistema anticiclónico que sigue causando altas temperaturas. El frente frío número 41, aparentemente no lo han nombrado todavía, pero seguiremos atentos de sus posibles efectos, porque en estos momentos se encuentra en el noroeste, en el noreste, perdón, de la República Mexicana. Y la luna, la luna es cada vez más grande, cada vez más iluminada. Tenemos una luna creciente y un ocaso que se va a estar dando a las 8, 13 de la noche. Seguimos compartiendo sonrisas a través de redes sociales en arroba elclima con Ángela del Río.